Continuando con el seminario de actualización de ginecología y obstetricia 2021, el día de hoy nos presenta el Dr. Oliver Aldair Miguel Estrada, el tema de histeroscopía de consultorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Yo soy el Dr. Oliver Aldair Miguel Estrada, residente del segundo año de ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy vamos a abordar el tema de histeroscopía de consultorio, monografía que fue supervisada por el Dr. Gonzalo Arroyo Díaz, residente del tercer año de ginecología y obstetricia y coordinada por el Dr. Roberto Silvestri Tomassoni, médico adscrito al servicio de ginecología y la paroscopía de este instituto. Los objetivos de esta sesión son definir el concepto de histeroscopía y las principales ventajas de la histeroscopía realizada en consultorio, conocer los principales aspectos técnicos, las indicaciones y contraindicaciones del procedimiento, los requisitos y estudios que se requieren previo al procedimiento, así como describir la técnica histeroscópica y vaginoscópica, conocer las aplicaciones de la histeroscopía diagnóstica y terapéutica y las complicaciones y cuidados que se requieren posterior al procedimiento. El término histeroscopía proviene del griego histeros, que se refiere a útero, y hiscopía, que se refiere a mirar. Se define como la visualización directa de la cavidad endometrial a través del cuello uterino por medio de un histeroscopio y una fuente de luz. La invención de este instrumento permitió el estudio bajo visualización directa de un órgano que antes no se conocía, como es el útero. Actualmente se considera la histeroscopía como la principal aplicación de la endoscopía moderna. Sus orígenes datan desde 1806, donde se documentaron los primeros indicios de exploración de cavidades humanas en cadáveres. Más adelante, en 1853, se documentó el primer histeroscopio satisfactorio. En 1869, la primera publicación de una resección de un pólipo endometrial mediante histeroscopía. En 1907, se consideran con grandes avances en la endoscopía moderna, donde se incluyó a la histeroscopía. Más adelante, se introdujo el primer medio de extensión, que fue el uso de dextrosa, y a partir de 1997, la técnica vaginoscópica de Betoqui, que describiremos más adelante. Anteriormente, la dilatación y el cubretaje eran la primera elección para el diagnóstico y tratamiento de la patología intrauterina. Sin embargo, requería generalmente el uso de anestesia general y tenía una baja discriminación de lesiones focales al ser una instrumentación a ciegas, con lo cual una alta tasa de falsos negativos. Fue sustituida posteriormente por la histeroscopía. Por otro lado, la histeroscopía tradicional que se realiza en quirófano, de igual manera requiere una aplicación de anestesia general y se asocia con una alta tasa de complicaciones. Por lo cual, a partir de 1990, mediante la invención de medios de distensión de flujos de menor viscosidad y el desarrollo de histeroscopios de menor diámetro, que causaban menor dolor, se logró desarrollar una nueva forma de realizar la histeroscopía, que es la histeroscopía de consultorio. Este tipo de procedimiento, también llamado histeroscopía ambulatoria, se considera un procedimiento quirúrgico menor. Se puede realizar, en la mayoría de los casos, sin el uso de anestesia y la paciente puede egresar incluso el mismo día. Conserva el mismo enfoque terapéutico de la histeroscopía que se refiere a ver y tratar. Esto es decir, realizar el procedimiento diagnóstico y terapéutico dentro de un procedimiento único. Actualmente, se considera el estándar de oro para la evaluación inicial de la cavidad uterina para muchas de las guías más importantes. Las principales ventajas de la histeroscopía de consultorio es que realiza el procedimiento en un menor tiempo, genera menor gastos, un menor dolor, una recuperación más rápida y una mayor satisfacción por las pacientes. Al ser un procedimiento que se realiza fuera de quirófano, requiere una estricta evaluación de protocolos de seguridad y, sobre todo, una identificación adecuada de los procedimientos que se pueden realizar de forma ambulatoria. Ahora, ¿qué tenemos de evidencia respecto a la histeroscopía de consultorio? Esta es una revisión sistemática que se publicó en 2019 que incluyó a 20 ensayos clínicos controlados. El objetivo era comparar la efectividad de la histeroscopía en consultorio versus la histeroscopía realizada en quirófano. Como resultado primario, se evaluó la precisión diagnóstica y, de forma secundaria, el éxito del tratamiento, eventos adversos, puntuaciones de dolor y el costo del procedimiento. Se observó que no hubo una diferencia en cuanto al éxito de tratamiento ni a la tasa de eventos adversos entre ambas formas de realizar la histeroscopía, ambas con una medida de asociación y un intervalo de confianza no significativo. Sin embargo, la única diferencia que se encontró fue únicamente el costo, que fue ampliamente mayor en la histeroscopía que se realizó en quirófano, lo cual el estudio concluye que la histeroscopía ambulatoria tiene el mismo éxito de tratamiento y la misma tasa de efectos adversos que la que se realiza en quirófano, pero es más costo efectiva. Vamos ahora a describir la estructura y el instrumental de un histeroscopio. Este es el esquema general, donde tenemos que hay diferentes tipos de histeroscopio que van desde rígidos, flexibles y semiflexibles, un sistema de insuflación electrónico que controla tanto la presión como el flujo y el uso de diferentes medios de distensión que vamos a describir, una fuente de luz y un sistema de video óptico. Todo este instrumental se conforma, como observamos en la imagen, lo que se domina torre histeroscopio. Respecto a los histeroscopios, el más utilizado es el histeroscopio rígido, que consta de una varilla sólida cuyo diámetro no debe rebasar los 5.5 milímetros. Tiene generalmente diferentes ángulos de visión que van desde 0 hasta 60 grados, siendo la lente de visión de 30 grados la más utilizada para procedimientos diagnósticos. De igual manera, consta con una vaina interior y exterior, o también llamada camisa, cuya camisa interna sobre todo se utiliza para la colocación de los instrumentos operatorios y la externa para la aplicación del medio de distensión. Este es un ejemplo de un histeroscopio Betoqui de 5 French de la marca CalSports. Observamos en la parte derecha de la pantalla la parte proximal de la lente que se conecta a la unidad de videograbación. Un canal operativo a través del cual se introducen los diferentes instrumentos operativos a través de una válvula. Un canal de irrigación a través del cual se introduce el medio de distensión, que generalmente es líquido, y va asociado a un sistema de aspiración que permite un sistema de flujo continuo. Una camisa interna dentro de la cual se encuentra la lente y la conexión a la fuente de luz, que generalmente es mediante una conexión de fibra óptica. El otro tipo de histeroscopio es el histeroscopio flexible. Este tiene ángulos de flexión mayores que van desde 90 hasta 160 grados, un diámetro menor que puede ser hasta de 3.2 milímetros y que éste no requiere una funda exterior. Se utiliza principalmente para obtener acceso a regiones cornuales, canalización tubárica o lisis de adherencias difíciles. Sin embargo, debido a su alto costo, poca duración, es de poca utilidad para la histeroscopía de consultorio. El sistema de óptica consta de una fuente de luz, la cual no debe transmitir el calor. Se denomina luz de tipo fría. Hay muchos tipos. La más frecuente es la lámpara de xenón de 150 a 300 watts. La fuente de luz se une, como ya dijimos, con un cable de fibra óptica al histeroscopio y la unidad de video consta de un monitor de televisión de alta definición, una videocámara endoscópica integrada dentro del histeroscopio y una unidad de videograbación. Hay diferentes tipos de instrumentales que se pueden utilizar desde instrumental mecánico o frío o el uso de electrodos con energía. En cuanto al instrumental mecánico, tenemos diferentes tipos de pinzas, tijeras o medios de fijador. Estos instrumentos son metálicos y, como observamos, se incluyen dentro de una varilla que va desde 34 hasta 40 centímetros. Como se observa en la imagen, se introducen dentro del histeroscopio a través del canal operatorio por medio de la válvula ya mencionada. Este tipo de instrumental tiene la ventaja de que evita las complicaciones del uso de energía y la desventaja de que con el uso van perdiendo el filo y la tensión de los instrumentos. En cuanto al uso de energía, tenemos que hay dos tipos. Los electrodos pueden tener el uso de energía monopolar y bipolar. La principal diferencia entre ambos es que la energía monopolar, donde la corriente eléctrica se genera a partir de un generador y se conduce a través del histeroscopio por toda la paciente, recorre el cuerpo de la paciente y retorna al generador a través de un electrodo neutro, siendo la paciente formando parte del sistema de conducción eléctrica. Por su parte, los electrodos de energía bipolar, tanto el electrodo que proviene del generador como el electrodo que retorna a la energía, se encuentran dentro de la punta del instrumento, evitando así la conducción de la energía a través del cuerpo de la paciente. Por lo cual, el uso de energía bipolar se considera más segura para la histeroscopio. Otra alternativa al uso de energía de electrocirugía es el uso de energía láser, que generalmente se asocia a una menor tasa de complicaciones. El más utilizado es el uso de láser de billodo, que tiene una longitud de onda de hasta 980 nanómetros. Permite el corte y vaporización del tejido, generando en el mismo momento una mayor hemostasia. Finalmente, para describir los medios de distensión, vamos a describir las características del medio de distensión que se considera ideal. Esto es un medio que permite una adecuada visualización muy clara, que es no conductor de la corriente eléctrica, económico, hipoalergénico, isosmolar con el plasma y con una rápida eliminación. Respecto a la presión, esta siempre debe ser la presión mínima a la que se administre, que nos permita una adecuada visualización. No hay un punto de corte como tal, varía de acuerdo a las características de la paciente, pero siempre debe ser menor a la presión arterial media de la paciente. Esto se logra mediante un sistema electrónico, que es un sistema que controla la presión y el flujo y de igual manera el flujo no se recomienda que se administre a cantidades mayores, a 200 mililitros por minuto. Los diferentes tipos de medio de distensión con los que contamos pueden ser gases y soluciones con y sin electrolitos. El gas más utilizado es el dióxido de carbono, al ser un gas incoloro, sin embargo, debido a su alta tasa de absorción y alto riesgo de desarrollo de embolia gaseosa, actualmente está en desuso. Los líquidos sin electrolitos, como el manitol, sorbitol o la glicina, se utilizan principalmente para el uso de energía monopolar. Generalmente, al carecer de electrolitos, son hipoosmolares en comparación con el plasma, por lo cual tienen un mayor riesgo de absorción, generando edema e hiponatremia, por lo cual su límite de infusión máximo no debe rebasar los mil mililitros. Respecto a las soluciones con electrolitos o soluciones iónicas, como la solución salina o el ringer lactato, se utilizan sobre todo para la energía bipolar, que como ya vimos, es más segura para la paciente. Son más isoosmolares con el plasma, por lo cual tienen una menor absorción y se consideran el medio de elección para la histeroscopía de consultorio. El límite, de acuerdo a la literatura, no debe rebasar los dos mil quinientos mililitros. Dice la evidencia respecto al uso de medios de distensión, esta es una revisión sistemática publicada en 2021 que incluyó a 18 ensayos clínicos controlados en pacientes que se realizó histeroscopía de forma diagnóstica en un consultorio. Se utilizaron diferentes medios de distensión a diferentes presiones y temperaturas. El objetivo era evaluar el medio de distensión óptimo, evaluando como resultado primario el dolor y de forma secundaria la visión histeroscópica, el tiempo del procedimiento, efectos adversos y la tasa de fracaso. Se observó que no hubo una diferencia en cuanto a la aplicación de solución salina comparada con el dióxido de carbono para el dolor tanto durante el procedimiento como posterior al mismo, ambos con una diferencia de medias estándar y un intervalo de confianza estadísticamente no significativo. Se encontró también que la solución salina se asocia con una reducción del riesgo de efectos adversos, reduciendo hasta un 71% del riesgo con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. De igual manera, al comparar la temperatura a la que se administraba la solución, se encontró que no hubo una diferencia en cuanto a la percepción del dolor tanto durante el procedimiento como posterior al mismo, fue una diferencia de medias estándar y un intervalo de confianza no significativo. Por último, al comparar las presiones de los diferentes medios de extensión, se encontró una reducción significativa del dolor cuando se administraban las soluciones a una presión menor de 40 milímetros de mercurio, una diferencia de medias estándar y un intervalo de confianza significativo. Por lo cual, el estudio concluye que el medio de extensión de elección para la estereoscopía de consultorio debe ser el uso de solución salina al 0.9% administrada a temperatura ambiente y a presiones mínimas, recomendando menor a 40 milímetros de mercurio, sin embargo, nosotros recordamos que esto puede variar de acuerdo a cada tipo de paciente. Vamos ahora a revisar las indicaciones y contraindicaciones de la estereoscopía de consultorio. Estas se dividen en estereoscopía diagnóstica y terapéutica. Respecto a la estereoscopía diagnóstica, actualmente la indicación más frecuente es la evaluación inicial de pacientes con sangrado uterino anormal. De igual manera, se puede realizar en pacientes con sangrado que no responden a tratamiento. Aquellos pacientes que sospechamos cualquier lesión intrauterina, ya sea a nivel de enometrio o miometrio, cualquier paciente que sospechamos malformaciones uterinas, pacientes con infertilidad por factor uterino y aquellas pacientes que se realizó una cirugía que requerimos evaluar mediante control histeroscópico. Las indicaciones para histeroscopía terapéutica son la resección de pólipos, miomectomías, septoplastías, liberación de adherencias o sinequias, extracción de cuerpos uterinos extraños como un DIU y recientemente descrito el tratamiento del carcinoma endometrio focal. Las contraindicaciones se dividen en absolutas y relativas. En el primer grupo, como contraindicación absoluta tenemos cualquier tipo de infección pélvica o vaginal aguda que nos pueda comprometer o tenga un mayor riesgo de diseminación intrauterina. En todo este grupo se incluye las pacientes con hernia vital. De igual manera, la inestabilidad hemodinámica y en algunas literaturas se describe como contraindicación absoluta la presencia de cáncer cervicouterino. Respecto a las contraindicaciones relativas, tenemos pacientes con sangrado activo, esto por la dificultad de la visión al momento de realizar el procedimiento. El embarazo aún es un tema controvertido en algunas literaturas. Pacientes con adherencias extensas, coagulopatías, perforación uterina reciente menor a 30 días y pacientes con cardiopatías que comprometan la estabilidad hemodinámica. Ahora, ¿qué tenemos respecto a la estereoscopía y el embarazo? Actualmente es un tema controvertido cuya evidencia aún no es muy significativa. Se pueden actualmente considerar en dos momentos, durante el momento del embarazo y condiciones relacionadas a la gestación. En el embarazo se puede utilizar ya la estereoscopía para realización de procedimientos como embrioscopía, fetoscopía, reducción embrionaria, biopsia de vellosidades coriales, incluso extracción de cuerpos uterinos que comprometan el crecimiento fetal. De igual manera, para el tratamiento del embarazo ectópico cicatricial y embarazo heterótopo. Los procedimientos no se recomienda se realizan más allá de las nueve semanas de gestación. Las condiciones relacionadas donde se puede considerar la estereoscopía es para el manejo de retención de productos de la concepción, formación de pólipo del sitio placentario y para el seguimiento de la enfermedad torfoblastica gestacional. Actualmente la evidencia no es muy significativa respecto a la eficacia y seguridad de la estereoscopía en el embarazo, por lo cual aún es un área de muchos retos. Vamos ahora a evaluar las consideraciones previas al procedimiento para la estereoscopía. Este es el esquema general desde los estudios que debemos realizar, la preparación de nuestro material, el momento del ciclo y evaluar a aquellos pacientes que van a requerir alguna premedicación para diferentes condiciones como preparación del endometrio, dilatación cervical o el manejo del dolor. La evaluación inicial consta de una historia clínica completa y un examen físico adecuado. Idealmente las pacientes deben tener una citología cervical con tensión de papaniculado, laboratorios vigentes e incluso un cultivo cérvico-vaginal que nos descarte la presencia de infección que como ya vimos sería una contraindicación absoluta. Se debe realizar la firma del consentimiento informado que incluya tanto la estereoscopía como la toma de biopsia. Actualmente la evidencia sugiere que no se recomiendan antibióticos previo al procedimiento. La estereoscopía se puede realizar en cualquier fase del ciclo. Sin embargo en pacientes con ciclos regulares se recomienda se realice en la fase proliferativa temprana es decir del sexto al décimo día ya que en esta fase tenemos una vascularidad endometrial mínima. En algunas literaturas se describe la preparación del endometrio mediante el uso de progestinas o análogos de liberadores de gonadotropinas esto para causar una atrofia endometrial y lograr una mejor visualización. Se describe principalmente para miomectomías de gran tamaño o pacientes candidatas para ablación endometrial. La evidencia actual sugiere que no hay diferencia respecto al uso en aquellas pacientes que se va a realizar la estereoscopía de consultorio por lo cual no se recomienda la preparación del endometrio de forma rutinaria. De igual manera se describe el uso de prostaglandinas para lograr una dilatación cervical y una entrada estereoscópica más fácil. Existen múltiples artículos que describen diferentes prostaglandinas a diferentes dosis. Generalmente se recomienda de 4 a 12 horas previas y sobre todo en pacientes con riesgo de estenosis cervical como aquellas pacientes con una cirugía cervical previa antecedente de estenosis cervical. Se puede considerar en pacientes nulíparas o aquellas con un umbral muy bajo del dolor. La dosis de misoprostol va de 200 a 800 microgramos 12 horas previo en pacientes premenopáusicas y en pacientes posmenopáusicas en combinación con etinil estradiol hasta dos semanas previas. Siempre considerar que al administrar prostaglandinas como el misoprostol vamos a tener un mayor riesgo de efectos adversos como dolor abdominal, náusea o fiebre. Ahora, ¿qué tenemos de evidencia respecto a la recomendación de la uso de prostaglandinas? Esta es una revisión sistemática que se publicó en 2021 que incluyó a 24 ensayos clínicos controlados en pacientes que se realizó histeroscopía de consultorio. El objetivo era evaluar el efecto de la administración de las prostaglandinas considerando como resultado primario el dolor y evaluando de forma secundaria la tasa de efectos adversos, la tasa de fracaso, el tiempo del procedimiento y la facilidad de entrada histeroscópica. Se observó que en las pacientes que se administró las prostaglandinas hubo una reducción significativa tanto del dolor durante y posterior al procedimiento se asoció a una entrada histeroscópica más fácil así como una reducción del tiempo de procedimiento más corto. Todos ellos con una diferencia de medias estándar y un intervalo de confianza estadísticamente significativos. Sin embargo, en las mismas pacientes a las que se les administró las prostaglandinas hubo un mayor riesgo de presentar efectos adversos dentro de los cuales destacaron la presencia de hemorragia, dolor abdominal y síntomas gastrointestinales. Por lo cual, el estudio concluye que no existe evidencia suficiente para recomendar la dilatación cervical de rutina en pacientes que se va a realizar histeroscopía de consultor. Ahora, en cuanto al manejo del dolor, actualmente es un aspecto muy importante ya que se considera el dolor como la principal causa de dificultad del procedimiento. Tenemos diferentes formas como es el uso de la analgesia sistémica, analgesia local y analgesia tópica. En el primer grupo actualmente se utilizan AINES como ketodolaco o ibuprofeno, opioides débiles como entramador, los cuales se administran vía oral una hora previo al procedimiento y no existe diferencia significativa en cuanto a la eficacia de uno versus el otro. Aquí en el instituto se recomienda administrar tabletas de ketodolaco de 30 miligramos vía sublingual una hora antes del procedimiento. En cuanto a la anestesia local, se ha descrito la administración de lo que se denomina bloqueo paracervical. Esto es la infiltración de un anestésico local como lidocaina o mepivacaina mediante una inyección en la capa subservosa no profunda. Sin embargo, este procedimiento es controvertido ya que la misma administración de la anestesia genera más dolor que incluso a veces la propia esteroscopía. En cuanto a la anestesia atópica, esta consta de diferentes presentaciones de lidocaina como gel o aerosol para las cuales no existe evidencia significativa respecto a su eficacia y seguridad en estas pacientes. Y otro aspecto muy importante que debemos considerar es el manejo de la ansiedad ya que muchas veces las pacientes que tienen un estado alterado de ansiedad van a tener un aumento en la percepción del dolor y esto, como ya vimos, puede dificultar más el procedimiento. ¿Qué tenemos de evidencia respecto a la recomendación del uso de anestesia local? Esta es una revisión sistemática publicada en 2020 que incluyó a 37 ensayos clínicos controlados en pacientes que se realizó esteroscopía de consultorio que fueron aleatorizadas para recibir un anestésico local versus un grupo control. El objetivo era evaluar los efectos de la administración de los analgésicos como resultado primario el dolor y como efectos secundarios la tasa de efectos adversos la aceptabilidad y la satisfacción por parte de las pacientes y la tasa de complicaciones. Se observó que aquellos pacientes que se administró el anestésico local hubo una reducción significativa del dolor durante y posterior al procedimiento ambos con una diferencia de medias estándar y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Sin embargo similar a las prostaglandinas aquellas pacientes que se administró la anestesia local no hubo una reducción significativa con la tasa de complicaciones como episodios vagales ni tampoco se asoció con una reducción de las tasas de fracaso ambos con una medida de asociación y un intervalo de confianza no significativos por lo cual el estudio concluye que no existe evidencia suficiente para recomendar el uso de energésicos locales de forma rutinaria en pacientes que se va a realizar esteroscopía de consultorio ahora en cuanto al uso de analgesia sistémica esta es otra revisión sistemática publicada en 2020 que incluyó 22 ensayos clínicos controlados en pacientes que se realizó esteroscopía de consultorio el objetivo era identificar el método analgésico óptimo para evaluar a pacientes que se administraron diferentes analgésicos los resultados primarios y secundarios fueron similares al estudio anterior desde el dolor efectos adversos satisfacción de las pacientes y la presencia de complicaciones se demostró que aquellos pacientes que se administraron los AINES por vía oral hubo una reducción significativa del dolor tanto durante el procedimiento como posterior al mismo ambos una diferencia de medias estándar y un intervalo de confianza estadísticamente significativos en cuanto a la tasa de efectos adversos se observó que en aquellos pacientes que se administraron tanto opioides como antiespasmódicos hubo un mayor riesgo de presentar efectos adversos comparadas con el grupo control y con una diferencia estadísticamente significativa sin embargo a las pacientes que se administraron AINES no hubo una diferencia en cuanto a la tasa de efectos adversos con una medida de asociación y un intervalo de confianza no significativos respecto a la vía de administración se evaluaron diferentes vías como la vía oral intramuscular y rectal y se demostró que las pacientes que se administraron los analgésicos por vía oral hubo una reducción del olor tanto durante el procedimiento como posterior al mismo una diferencia en el medio estándar y un intervalo de confianza significativos por lo cual el estudio concluye que el medio analgésico de elección debería ser la administración de AINES por vía oral ya que se asocian a una reducción del olor durante y posterior al procedimiento y ya que no se asocian a un mayor riesgo de efectos adversos vamos a pasar ahora a revisar la técnica histeroscópica este es un vídeo que representa de forma general cómo se realiza la histeroscopía la paciente se coloca en posición ginecológica o de litotomía se introduce el histeroscopio de forma lenta a través de vagina y canal endocervical permitiendo mediante la infusión del líquido una adecuada distensión de ambas cavidades ya que como recordamos tanto la vagina como el útero son cavidades virtuales una vez que logramos una adecuada distensión vamos a tener una visualización directa de los tejidos para poder evaluar y tratarse mediante histeroscopía posteriormente se retira el histeroscopio de forma lenta y esto se asocia con una tasa de complicaciones mínima para la técnica histeroscópica tenemos dos tipos la histeroscopía tradicional que se realiza o se realizaba mediante el uso de espejo vaginal y la tracción del cervix mediante el uso de pinzas la cual se asociaba con una alta tasa de complicaciones y un mayor dolor referido por las pacientes lo más actual es el uso de la técnica vaginoscópica la técnica vaginoscópica fue descrita desde 1997 por Stefano Betocchi la definió como la inserción de un histeroscopio sin el uso de espejo vaginal o la tracción cervical como fue el video que observamos anteriormente se requiere el uso de un medio de extensión líquido y actualmente se considera ya como la técnica de elección para realizar la histeroscopía ambulatoria vamos a describir cómo es la técnica vaginoscópica mediante este video el histeroscopio se introduce de forma lenta hasta el fondo de saco posterior como ya dijimos permitiendo una adecuada distensión de la cavidad de la vagina posteriormente el histeroscopio se dirige hacia la parte superior para poder identificar adecuadamente el orificio cervical externo una vez que lo tenemos bien identificado giramos la lente 180 grados para poder identificar e introducir el histeroscopio a través del orificio cervical externo permitiendo una adecuada distensión del canal endocérvica ¿qué tenemos de evidencia respecto a la técnica histeroscópica? esta es una revisión sistemática publicada en 2020 que incluyó a 7 ensayos clínicos controlados en pacientes que se realizó histeroscopía diagnóstica en un consultorio fueron asignadas al azar para realizarse tanto técnica vaginoscópica y técnica tradicional el objetivo era evaluar los efectos de ambas técnicas evaluando como resultado primario el dolor y como resultados secundarios la tasa de efectos adversos tasa de fracaso tiempo de procedimiento y aceptabilidad por parte de las pacientes se demostró que la técnica vaginoscópica se asocia con una reducción del dolor tanto durante como posterior al procedimiento así como una reducción del tiempo del procedimiento ambos una diferencia de medias estándar y un intervalo de confianza estadísticamente significativo de igual manera la técnica vaginoscópica comparada con la tradicional se asoció con una menor tasa de efectos adversos reduciendo hasta en un 65% el riesgo de presentar efectos dentro de los cuales destacó la presencia de episodios vasovagales con un intervalo de confianza estadísticamente significativo por lo cual el estudio concluye que el abordaje vaginoscópico para la estereoscopía es más rápido menos doloroso y reduce la probabilidad de presentar complicaciones como efectos vasovagales ahora vamos a evaluar la evaluación sistemática de la cavidad realizamos un video en colaboración con el servicio de la paroscopía de este instituto la cual inicia introduciendo el estereoscopio hasta el fondo de la cavidad uterina permitiendo una adecuada distensión de la misma una vez que logramos la visualización del fondo debemos buscar de forma intencionada la presencia de ambos ostiums primero el derecho y posteriormente el izquierdo luego retraemos el estereoscopio hasta el segmento inferior para poder visualizar la cavidad uterina completa esta se deben visualizar de forma adecuada las paredes anterior posterior y laterales observando en el caso de esta paciente y este video una cavidad uterina amplia con ambos ostiums visibles de forma bilateral y un endometrio de tipo proliferativo aparentemente sin alteraciones de igual manera se puede aprovechar para la toma de biopsia en la cual se realiza mediante instrumental de corte frío se realiza un canal mediante las tijeras de 5 french y posteriormente se extrae el tejido mediante el uso de pinzas de grasper se recomienda que la estereoscopía completa debe tener una duración en promedio de 10 a 15 minutos respecto a la comparación entre los hallazgos estereoscópicos comparados con el ultrasonido trasvaginal este es un estudio de corte retrospectivo publicado en 2021 que incluyó a más de 2.600 pacientes de diferentes grupos de edad cuyo objetivo era evaluar la precisión diagnóstica del ultrasonido trasvaginal comparado con los hallazgos estereoscópicos mediante confirmación histopatológica observó que para las diferentes patologías como miomas hiperplasia carcinoma y pólipos la precisión diagnóstica de la estereoscopía fue mayor al 95% en todos los casos comparada con la precisión del ultrasonido que fue en promedio del 85% al 87% al dividir a las pacientes de acuerdo al grupo de edad también hubo una mayor precisión diagnóstica de la estereoscopía que se le encontró entre 96% y 97% y fue mucho mayor que las pacientes que se realizó ultrasonido trasvaginal por lo cual al evaluar los diferentes medios de diagnósticos la estereoscopía tiene una presión diagnóstica más amplia vamos a evaluar ahora los diferentes procedimientos diagnóstico y terapéuticos que se pueden realizar en estereoscopía de consultorio para las pacientes con hematosis suterina la estereoscopía se enfoca principalmente para la evaluación de los miomas de tipo submucosos estos se van a observar como tumoraciones de superficie regular redonda lisa cubiertas por un endometrio cuyas características van a depender del momento del ciclo donde hagamos el procedimiento la presión diagnóstica tiene una sensibilidad de hasta 97% y una especificidad mayor al 98% ahora para la miomectomía estereoscópica esta se limita únicamente para las pacientes con hematosis de localización figo de 0 a 2 el tamaño se recomienda para estereoscopía de consultorio que sea menor a 2 centímetros y se puede considerar en mayor tamaño hasta 5 centímetros en aquellas pacientes con miomas periculados o figo 0 es un ejemplo de una miomectomía estereoscópica una paciente que mediante el estudio se diagnosticó un mioma de tipo figo 0 en la cara posterior lateral derecha como observamos en el video la cual se realizó mediante resección con corte frío se utilizaron tijeras de 5 french las cuales utilizan una técnica similar a una polipectomía realizando el corte desde la base del perículo del mioma un corte completo hasta lograr la completa extracción del tejido esto con un sangrado mínimo posteriormente extrayendo el tejido mediante el uso de unas pinzas que en este caso son las pinzas de grasper y realizando el procedimiento sin ninguna complicación ahora para los miomas de tipo figo 2 se recomienda se realicen mejor en quirófano mediante el uso de un receptoscopio y el uso de energía bipolar que permita una adecuada coagulación la tasa de complicaciones para la miomectomía histeroscópica en un consultorio va desde el 1 al 12% sin embargo como observamos las complicaciones son mínimas y el sangrado generalmente es mínimo respecto a las pacientes con pólipos endometriales el aspecto histeroscópico que vamos a observar son lesiones exofíticas de una superficie lisa regular que va a ser similar al endometrio subyacente generalmente van a tener un pedículo muy marcado que consta de un tejido conectivo vascularizado la precisión diagnóstica para el diagnóstico de pólipos tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad mayor al 96% ¿en qué pacientes está indicada realizar la resección de pólipos endometriales? Aquellas con sangrado uterino normal en protocolo de infertilidad o con antecedente de pérdida gestacional recurrente este es un ejemplo de una polipectomía realizada mediante histeroscopía de consultorio observamos de igual manera en la imagen un pólipo el cual se le calculó un tamaño menor a 0.5 centímetros por lo cual la resección se realizó mediante uso de instrumental mecánico con tijeras de 5 French de forma similar a la miomectomía se realizó el corte de la base del perículo obteniendo un sangrado mínimo y hasta lograr extraer la resección completa del tejido que posteriormente se extrae mediante el uso de pinzas de grasper realizando el procedimiento sin ninguna complicación ahora para pólipos mayores a 0.5 centímetros se recomienda se realice primero la fragmentación del mismo para posteriormente realizar el corte directo de la base y para pólipos mayores a 2 centímetros se recomienda ya no se realice en consultorio sino en quirófano mediante el uso de un receptoscopio y el uso de energía bipolar respecto a las adherencias o sinequias uterinas estas se observan a la histeroscopía como bandas de tejido pálido y poco vascularizado en el que generalmente van a causar una distorsión de la anatomía intrauterina la precisión diagnóstica de la histeroscopía tiene una sensibilidad desde el 98% y una especificidad mayor al 99% de forma similar a los pólipos está indicada su resección o adherencio en aquellas pacientes con sagrado uterino normal en protocolo de infertilidad o con pérdida gestacional recurrente la adherencio y la histeroscópica se recomienda de ambas técnicas mediante el uso con instrumental de corte frío que serán las tijeras de 5 french o mediante el uso de receptoscopio con energía bipolar lo importante de la adherencio es que tiene una recurrencia que puede variar hasta en un 30% de los casos por lo cual se recomienda que a aquellas pacientes que se realizó adherencio lisis histeroscópica se realice una esteroscopía de control en un periodo no mayor a 2 o 3 semanas esto para que en caso de que haya nueva formación de adherencias se realice una re-adherencio lisis de forma temprana en algunas literaturas también se recomiendan algunas terapias para prevenir la nueva formación de adherencias como es terapia estrogénica el uso y recientemente el uso de balón intrauterino o mediante sonda folia ahora en cuanto a las malformaciones uterinas actualmente nos regimos con base en el sistema europeo donde el útero aceptado que sería una clasificación U2 y como observamos en el video es la malformación uterina más frecuente hasta en un 35% de los casos como observamos se va a definir como la presencia de un tabique longitudinal que protruye desde el fondo uterino este puede ser completo o incompleto e incluso nos puede llegar a dividir la cavidad uterina en dos partes ahora la septoplastía o resección del tabique intrauterino mediante histeroscopio se puede realizar tanto el uso de resección con corte frío tanto así mismo con electrocirugía con el receptoscopio y uso de energía bipolar así como se puede considerar el uso de energía alternativa como el uso de láser diodo la liberación de septoplastía se asusta con una tasa de complicaciones mínima menor al 2% cuando se realiza en histeroscopía de consultorio respecto al diagnóstico de adenomiosis a la histeroscopía se observa como en el patrón macroscópico como en general como una distribución vascular endometrial de forma irregular puede tener una extensión focal o difusa en el caso de la extensión focal tenemos que la formación de un adenomioma se va a describir como quistes rellenos de chocolate que van a tener una neovascularización en la superficie la presión diagnóstica de la histeroscopía para el diagnóstico de adenomiosis tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 81% de igual manera en alguna literatura se describen diferentes patrones histeroscópicos que nos sugieren el diagnóstico de adenomiosis como observamos en el primer caso las imágenes de abajo corresponden a un patrón de endometrio regular con múltiples aberturas en la superficie como se observa en las imágenes de igual manera podemos tener un patrón de hipervascularización pronunciada patrón en fresa debido a la hipervascularidad y la presencia de múltiples glándulas el patrón de aspecto fibroso quístico o como observamos en la imagen número 5 las lesiones quísticas hemorrágicas que se describen como de una coloración marrón chocolate el tratamiento para las lesiones por adenomiosis mediante histeroscopía se recomienda únicamente para aquellas lesiones focales cuyo tamaño no rebase los 15 milímetros se puede realizar mediante la enucleación mecánica el uso de tijeras de 5 French así como el uso de energía el receptoscopio mediante el uso de energía bipolar que permite la disección y al mismo tiempo la coagulación de los vasos respecto al diagnóstico de hiperplasia endometrial como observamos en el video además de la presencia de un diumirena intrauterino se va a observar como un endometrio con un engrosamiento focal o también puede ser difuso que puede tener un patrón papilar o polipoide observamos un aumento en la vascularización superficial y la presencia de quistes glandulares de bordes elevados de igual manera se puede presentar con una distribución glandular irregular que puede generar zonas de agrupamiento la presencia diagnóstica de la histeroscopía para el diagnóstico de hiperplasia endometrial tiene una sensibilidad de hasta el 78% y especificidad del 95.8% ahora ¿cuáles son las indicaciones para realizar toma de biopsia de endometrio mediante histeroscopía? estas se dividen de acuerdo al grupo de edad las pacientes en la posmenopausia se recomienda en el contexto de un sangrado uterino normal sobre todo cuando tienen un grosor endometrial mayor a 4 milímetros reportado por ultrasonido de igual manera en pacientes asintomáticas se recomienda se realice la biopsia cuando el grosor endometrial es mayor a 11 milímetros de igual manera se recomienda toma de biopsia cuando el ultrasonido nos reporta una ecoginicidad heterogénea o un ecoendometrial no visible en cuanto a las pacientes menores de 45 años se recomienda la toma de biopsia en el contexto de un sangrado uterino normal cuando nos reporta el ultrasonido ecoendometrial irregular cuando tenemos falla al tratamiento médico y persistencia del sangrado o también se considera en pacientes con un endometrio mayor a 16 milímetros en fase proliferativa y mayor a 18 en fase secretora se puede considerar también tomar la biopsia en pacientes con factores de riesgo para cáncer de endometrio como pueden ser el uso de la terapia con tamoxifeno o pacientes con síndrome de Lynch se considera también en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y obesidad ahora para el diagnóstico histeroscópico del carcinoma como observamos en el video se van a observar una superficie ulcerada e irregular que va a tener una vascularidad endometrial anormal mucho más marcada que las pacientes con hiperplasia puede incluso haber la presencia de sangrado espontáneo o al contacto mínimo con el histeroscopio como observamos puede haber múltiples formaciones polipoides cerebroides o de cualquier proyección de forma irregular también se ha descrito la presencia de excresencias friables o incluso tejido necrótico intracavitario la precisión diagnóstica de la histeroscopía para el diagnóstico de carcinoma tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad mayor al 99% ahora para evaluar la concordancia entre los hallazgos histeroscópicos y la confirmación histopatológica tenemos este estudio publicado en 2019 que es un estudio de corte prospectivo que evaluó más de 420 pacientes de diferentes grupos de edad el objetivo era evaluar la concordancia entre el diagnóstico clínico mediante histeroscopía y la confirmación histopatológica a todas las pacientes se realizó la histopatología mediante la misma técnica utilizando como medio de distensión el uso de solución salina como observamos en la tabla la correlación entre la histopatología y los hallazgos histeroscópicos en pacientes que se diagnosticó un endometrio normal fue de hasta 80% en las pacientes con sangrado uterino normal en posmenopausia y hasta del 95% en pacientes que se habían presentado por engrosamiento endometrial asintomático de igual forma la correlación histopatológica en las pacientes que se había diagnosticado carcinoma endometrio o hallazgo sugestivo de hiperplasia atípica fue de hasta el 100% en ambos grupos de pacientes por lo cual la correlación entre los hallazgos histeroscópicos e histopatológicos es buena y se puede considerar para la realización de la histroscopía de consultoria dichos patrones antes descritos de tal forma que la utilidad de la histroscopía en el carcinoma endometrio no solo se limita a la toma de la biopsia bajo visualización directa sino también nos ayuda a evaluar el tamaño y la extensión de las lesiones para ver aquellas que tengan afección en la cavidad endometrial o en el canal endocervical de igual manera recientemente se ha descrito el uso de la esteroscopía para el uso de tratamiento conservador de fertilidad en pacientes con adrenocarcinoma endometroide los criterios de selección debe ser un carcinoma bien diferenciado cuyo tamaño de la lesión focal no debe ser mayor a los 2 centímetros debe ser limitado a endometrio y la paciente debe tener un deseo genésico en los próximos 18 meses y evaluar siempre que tengan una adecuada reserva ovárica la resección se realiza mediante la esteroscopía con la técnica de mazón donde se realiza la resección de la lesión focal así como del endometrio sano alrededor e incluso la resección del miometrio subyacente esto se realiza en conjunto mediante el tratamiento con progestinas el seguimiento de estas pacientes se realiza mediante la esteroscopía de forma trimestral hasta los 9 meses otro aspecto de evaluar en las pacientes con carcinoma de endometrio que se les realiza esteroscopía es el riesgo de diseminación de células malignas ya que en algunas literaturas se describe como un riesgo de derrame peritoneal de forma diatrógena al utilizar un medio de extensión líquido sobre todo a presiones mayores a 100 milímetros de mercurio en esta paciente se ha descrito un riesgo de diseminación de las células malignas con extensión hacia el peritoneo sin embargo en la literatura reciente en el metanálisis más grande se encontró que no hubo una diferencia significativa en la citología peritoneal de las pacientes con carcinoma que se les realizó la esteroscopía con un OR de 1.64 y un intervalo de confianza no significativo por lo cual concluye que no existe evidencia que asocie la realización de la esteroscopía mediante la diseminación del carcinoma o que afecte el pronóstico de estas pacientes por lo cual en pacientes con carcinoma de endometrio se puede realizar la esteroscopía de forma segura en cuanto a las pacientes que se evalúan mediante el protocolo de infertilidad la esteroscopía puede tener un enfoque tanto diagnóstico como terapéutico en el primer caso se utiliza para evaluar que las pacientes tengan una cavidad normal para evaluar la permeabilidad tubárica descartar afecciones que afecten la fertilidad como endometritis crónica adenomiosis o evaluar a aquellos pacientes previo al inicio de la terapia de reproducción asistida el enfoque terapéutico va sobre todo a la resección de tumores intracavitarios pacientes con malformaciones uterinas o liberación de adherencias que alteraban la implantación canulación de ostiums o aquellos pacientes candidatas para lesión endometrial mínima los resultados de la esteroscopía en las pacientes con infertilidad actualmente se considera la esteroscopía de consultorio como el estándar de oro también para la evaluación de las pacientes con infertilidad que se sospecha como causa el factor uterino los resultados han dado una mejoría en la tasa de embarazo en aquellas pacientes que se realizó mediante esteroscopía la miometomía polipectomías liberación de adherencias o septoplastías todos con un aumento en la tasa de embarazo de igual manera se ha asociado con una disminución en las tasas de aborto espontáneo aquellos pacientes que se sometieron a septoplastía y liberación de adherencias con esteroscopía con una reducción hasta del 63% del riesgo de aborto espontáneo con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y en lo recientemente comentado el tratamiento conservador de fertilidad en pacientes con carcinoma de endometrio se ha asociado con hasta un 40% de logro de embarazo y una tasa de hasta el 100% de nacidos vivos finalmente vamos a evaluar las principales complicaciones reportadas en la esteroscopía las cuales se dividen en intraoperatorias y posoperatorias en el primer caso tenemos que puede haber el riesgo de perforación lesión por energía estenosis cervical hemorragia reflejo vasovagal y sobrecarga de líquidos las posoperatorias pueden ser infección formación de adherencias o hematomas en general en la esteroscopía de consultorio la tasa o la incidencia de complicaciones es muy baja hasta el reportada del 0.13% en procedimientos diagnósticos y de hasta .95% en procedimientos terapéuticos las principales complicaciones son las que describo a continuación la sobrecarga de líquidos que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar hiponatremia por lo tanto edema pulmonar e incluso complicaciones neurológicas graves se ve favorecida sobre todo como ya mencionamos por el uso de medios de distensión sin electrolitos que tienen una mayor absorción los datos sugestivos de perforación uterina son sobre todo la pérdida de la distensión de la cavidad visualización de tejido adiposo que nos hablaría que estamos en cavidad abdominal y se ve propiciada sobre todo por la instrumentación ciega pacientes con estenosis cervical o presencia de malformaciones la hemorragia se presenta sobre todo en pacientes con laceración cervical perforación uterina o en aquellas que se realiza resección de tumores grandes la reacción vasovagal que es la última de las más frecuentes se observa cuando la paciente presenta datos de hipotensión bradicardia náuseas diaforesis y pérdida del conocimiento finalmente en cuanto a la recomendación de la profilaxis antibiótica posterior al procedimiento este es un estudio multicéntrico el más grande que se ha publicado desde 2019 que evaluó a más de 42.900 pacientes que se sometieron a esteroscopía de consultorio tanto diagnóstica como terapéutica el objetivo era evaluar la incidencia de infección posterior a la realización de los procedimientos donde como observamos en la descripción de los procedimientos quirúrgicos la tasa de complicaciones que se reportó en este estudio fue únicamente de 25 de las 42.900 pacientes es decir un 0.6% cuyo síntoma más frecuente fue la presencia de fiebre por lo cual el estudio concluye que la prevalencia de infección posterior a la esteroscopía de consultorio es muy baja por lo cual no se recomienda la profilaxis antídoto como conclusiones la esteroscopía de consultorio actualmente es el estándar de oro para la evaluación diagnóstica y terapéutica de las pacientes con patología intrauterina es segura eficaz bien tolerada y con amplios beneficios económicos sustituye a lo que anteriormente era el diagnóstico mediante dilatación y curetaje el cual se recomienda que esté ya en desuso y como ya comentamos no se recomienda la dilatación cervical mediante postaglandinas de forma rutinaria el manejo del dolor debe ser idealmente mediante el uso de AINES por vía oral una hora previa al procedimiento el medio de distensión de elección debería ser el uso de solución salina a temperatura ambiente y a una presión mínima y la incidencia de infección posterior al procedimiento es baja por lo cual no se recomienda la porfilaxis antibiótica eso sería todo de mi parte muchas gracias por su atención agradecemos al doctor su excelente plática y los esperamos la próxima semana con nuestro siguiente tema AINES 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 Gracias.